Siempre voy con algo entre las manos y tú sabrás detrás de lo que ando Ando buscando un rincón donde montar mi escenario y yo seré mi espectador para contarte lo más claro Siempre voy con algo entre las manos Y miro atrás y voy dejando daños Lo que me sigue es mi clon que es lo que yo me he fabricado como en un cómic de ficción donde al final es inventado Por mí Por mí Por mí Siempre voy con algo entre las manos Siempre voy con algo entre las manos Siempre voy con algo Siempre voy con algo entre las manos Y me voy con algo entre las manos Y me voy con algo entre las manos vacío